bueno entonces acá las chicas se empezaron ya a lo que es amasar la masa la masa de maíz lo bueno que es pura masa de maíz ya el molino lavar el maíz al molino y ya aquí ven ya amasada no hombre que si me costó la gente quebró pues el quebró es que hablaron igual que esta pista estaba rebelde no los guangos igual que yo igual que la vez que la llevaba también podría decir y ya me vio que estoy guanga y bastante la espátula la espátula bueno este ya está echando un mito ya seña de que ya quiere que puse la plancha y vamos a ver cuántas echa la wendy cuando echa la señorita vez y la señorita vivian por ahí la pati vamos a ver entre pocos tiempos pero de limpiar bien falta de faltaba que limpiarla pero que todavía están la caliente a corazones de melones corazón desea que no lo tiene cualquiera bueno ahí están los frijolitos pati le gustan los frijoles me encantan frijolitos y que es eso queso queso pescadito este pescado se llama atún atún negro atún atún o sea bueno me dijo que bueno les quiero mandar para el grupo para todos ustedes para una cena las personas que están y nada cambia bueno saludito gracias ahí por el patrocinio ahí a samuel va a jéssica bueno gracias al samuel entonces estamos llevando este convivio para todos nuestros amigos suscriptores por ahí aquí se van a delectar ahí que con las chicas echando la pupuxa la pupuxi la vento 50 centavos ya está bien limpia la plancha mucha ya está bien limpia no está bueno mejor así de llena más ligero cómo comiendo más grande más llena de ligeros no que gran estorbo le vas a agarrar cada ratito una otra y otra a esta le pones de ceña a esta es la labra ponerle ahí la R por eso te fija con queso y la se van a volver con la tún se le va a poner ceña porque no es un poquita si va luego no traen de chacharrumba pero las de tún se es un poño son buenos ya ve que nosotros le hacemos a todos todos los buenos ahorita nos vamos a recuperar bueno van 4 pupusas ya en la plancha una pupusa salvadoreña Laura echar una pupusa una pupusa guatemalteca dedicada para guatemala allá el tamales no pues si para allá también echan pupusas también para los guatemaltecos también para los mexicanos para los colombianos también para los catrachos para Uruguay Venezuela también para Honduras Puerto Rico Estados Unidos también para dónde para Honduras bueno entonces chicas entonces aquí estamos en activo de echar pupusita aquí a que quieras le tenemos la pupusa pero la gente no va a chorrear chico chico no va a chorrear Es que las pupusas son rellecitas, no son las que... Ya no está saliendo de todo el día. Ajá, también esos frijoles. Mira, todo el frijoles le va a salir. Va, Wendy va a querer. Está hecho de verlo acá. Ya, chiquita las hay. Adiós, chao. A ti. Quiere que vendiéramos y hiciéramos pupusas entre todos. ¡Ah, sí, hombre! Yo creo que entre una hora ya no hay una pupusa. Es que lo mismo lo compraron, vendiéramos. Vos le compras la de la pata y la pata y te compraron la suya. Y nosotros lo mismo en el negocio. Vaya, chiquita. Nosotros me hemos rebuscado, siento de todo. Ay, que yo también. Me lo robaron. Pues sí, me lo robaron. Bueno, en las pupusas aquí normales valen a una cuarta. ¿Cómo las dan en las pupusas, vecino? Ahí las pupusas. En mi lugar nos dan a 60 centavos. Las especiales. Y algunas, las de camarón las dan a 3 coras. Ah, sí, de comado. Aquí hay 2 coras, con tres. ¿La de peor con queso? Yo digo, chiquita. ¿Qué, chiquita? 2 coras. Ya las de camarón, las de pescado, las de queso, las de pollo, las de plantillo. Aquí la lleve y la lleve. Ahí la lleve, pero la eche encima de la otra pupusa. ¿Cuántas para querer, amor? Sí. ¿Cuántas para querer, amor, tío? ¿La hora ahí? Aquí la lleve ahora la pupusa, mamá. Aquí le tenemos la pupusita. ¿Cuántas le damos, amor? Le damos lo que usted quiera. Ahí. Ver si. ¿Cuántas le damos, tío? Ah, yo quiero 5 coras. No, a los amigos ahí. Ah, para los amigos. Para los amigos. De Grolix, de gratis. De gratis. Para que prueben la pupusa primero, y si les gusta, pues venga. Qué rico huele ya, muchachos. Es que, es que, es el olor de... El olor de... Eh, mira, sin tanta mentira, mira que poquitas llevan ya. Por eso te digo que a nosotros nos abunda entre todas. La unión hace la fuerza, amor. Porque yo les voy a ayudar, no porque ahí tuvieran todavía. A una que ha echado este, güo. A una que ha echado, güo. Una es cheve. Joana. ¿Te echaste la pupusa, Joana? Hacele, tío, hacele. No tiene ganas ahorita de bromear. Otra plancha más grande teníamos que comprar. Porque la familia va creciendo. Yo pensé que me voltearán a ver todas a mí, muchachos. Oye, ey. Que me lo voy a tener, ¿y qué dijeras? Bendita Dios por mí, tengas lo que quieras, pero yo no lo voy a crear. Pues sí, eso digo yo, que me lo vas a crear. Este, vos. Ay, vos, vos también va a plantar, también. Al rato, voy a salir, pero hace. De todos modos, él no lo crea. No te vamos a pedir a vos ni un dólar para... ¡Eso! ¿Me pedís un dólar, me pedís? ¿Cuándo te pedí, güo? Me pediste para empanadas. Me pediste para empanadas. Ya dejé los platos afuera, pues. Ahorita estamos haciendo pupusa, para el público. Después vamos a hacer pupusa. ¡Pupusa! ¿De cuáles hay ya? Solo de frijol y queso. Y de atún. Y de pescado. Ahorita no hemos echado de atún, pero sí van a ver. Bueno. Si de vuelta no va a ver. No, para vos no. ¿Traen salsa de tomate, va? Tío, es que mira. Una pupusa sin curtido, repollo o monte, como lo llaman allá en... En Guatemala. En Guatemala, monte, le dicen. ¡Ah, qué güo! A los curtidos. ¡Ah! ¿Cómo sabes eso? ¿Ah? ¿Cómo sabes? Porque cuando voy allá a ver a veces allá, a la familia allá... Como yo tengo familia chapina. O sea, como no me queda lejos, va. ¡Moyuta! ¿Ah? ¿Por ahí? Jutiapa. Este, a las pupusas... Cuando le sirven las pupusas, y está el curtido, el bote curtido ahí... El otro le dice al compañero... ¡Pasame el monte, vos! O sea, por eso te digo que monte, le dicen el curtido. Por eso te digo que una pupusa sin curtido, ni salsa no es pupusa, vos. ¡Cabá! Bye! Saludos a los guatemaltecos que le dicen monte al curtido y a la... Bueno, así escucha yo. A dejarle el curtido, va. Algún chapín que diga que... Que diga monte o... ¡Montechito! Vaya en un lugar va que... Que salsa de... Saludos ahí. Vamos a despedirlos entonces. Saludos a los compañeros. Me llevo la pupusa. Adiós. Saludos a todos.